Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo de Cocina Contina. En este vídeo vamos a abrir la DisfrutaVos, que me ha venido este mes como viene todos los meses. Muchas gracias, por cierto, DisfrutaVos, porque me encanta. Bueno, os la enseño, ¿vale? Viene así, como os digo, siempre viene genial. Vamos a abrirla. Hoy no he abierto ni el embalaje, porque vengo de vacaciones, que he estado en Seraco con los niños y con mi madre, me lo he pasado genial. Y, según he llegado, ya tenía mi cajita esperándome. Viene siempre con una hojita en la que nos ponen los productos que entran y el precio aproximado de mercado. Y nos viene normalmente una recetita para que sepamos usar uno de los productos que nos envían. Nos dan algún tipo de consejo. Bueno, vamos a empezar a sacar cositas. Mirad, que como os digo, siempre viene súper bien embalado, ¿vale? Vamos a quitar el confeti. A ver, aquí me viene algo de obsequio y tal, como para algún descuento. Y vamos a ir abriendo bolsitas. Bueno. Nos viene esta latita de aquí, de After Party, Mano de Santo. Dream Eraser, sin azúcar. Y esto es exactamente bebida refrescante con extracto de nopal, enriquecida con vitamina C. Ahora os voy a explicar un poquito cómo es el tema de la caja, la suscripción y todo esto. Y aparte os voy a comentar que con el código de descuento COCINA CONTINA, el primer envío para nuevos clientes sería a 9,99€. O sea, genial. Luego ya la suscripción son 19,99€ al mes. En este caso, esta caja está valorada en 38,58€. ¿Vale? Esta caja y otras valoradas en 50, aproximadamente. Y son 19,99€ de suscripción mensual. Te puedes dar de baja en el momento que quieras. No hay ningún problema y es súper fácil. Bueno, vamos a ver. La bebida esta, el precio aproximado de mercado es a 1,89€. Y es un refresco multivitaminado sin azúcar ni cafeína que combate los efectos de la resaca. O sea, verá que tomemos después de una noche de fiesta. Bien. Propiedades reconstituyentes convierten en mejor aliado cuando practicas deporte o necesitas un aporte extra de energía en el trabajo o en los estudios. Bueno, pues yo me lo voy a guardar para un momento especial en el que esté un poco bajona y tenga que hacer algo importante. Bueno, bueno. Esta me la voy a tomar yo. Bueno, aquí mi madre diciendo que esta se la va a tomar ella. Porque claro, la tengo un poco explotada y acabamos de llegar de las vacaciones y creo que mi madre necesita unas vacaciones de las vacaciones. ¿Verdad? Sí. Bueno, también me ha venido esta cervecita 00 de Raslen, de Amstel. Es consumo natural de limón y no tiene alcohol. ¿Vale? Ni alcohol ni nada. Ni alcohol ni calorías ni nada. ¿Vale? Es cerveza con limón 00. Y esta en el mercado tiene un precio de 80 céntimos la lata y han venido dos. Vale. Dos. Aquí está. Que solo había visto una. ¿Vale? Es que como os digo, vengo de vacaciones y estoy un poco fuera de onda. Pero yo os lo voy a intentar contar, como siempre, lo mejor posible y lo más detalladamente posible. Esta vale a 0,80 aproximadamente. Cerveza natural con zumo natural de limón. 0% de alcohol. Bebida refrescante con sabores cítricos. Vale. Más cositas. Mirad. Nos viene aquí, ideal para desayunar, un mix de leche con café. A ver si lo podéis ver bien. Sí. Mirad. Aquí lo tenéis. Un mix de leche con café. Es leche de almendra, avena, arroz y café. Así que para la gente intolerante a la lactosa, estupendo. Y eso. Nos viene ideal para desayunar, fuente de vitamina D, E, B12, minerales y calcio y fósforo. Y esta leche, el valor de mercado aproximado es 1,99. Un mix de almendras con un toque ideal de café para comenzar el día con energía. Nutrientes necesarios sin renunciar a un sabor delicioso. No la he probado, así que no sé decir que tal. Pero bueno, siempre nos suelen venir algunas cositas así. O leche de avena, o de arroz, o de nueces. Y siempre te da la opción a probar cosas que habitualmente no compras. Este paquetito de tomate Solís. Es tomate frito con aceite de oliva. De agricultura sostenible, 100% natural. Viene en 3 Brick, de 200 gramos cada uno. Que a mí me parece muy cómodo para cuando solamente necesitas un poquito. No se quede abierto el bote de tomate ahí en la nevera y se ponga malo. Así que nos viene esto. Y aquí creo que nos viene la receta. No, en este no es. Es que he visto algo de tomate, pero no. Sigue habiendo algo más que hay ahí con tomate. El precio del mercado de este, tomate, sería 2,40 euros. Bueno, los tomates son de cultivo sostenible, procedente de Vegas del Guadiana, Extremadura. ¿Vale? Sin gluten y apto para veganos. A ver, a ver qué me viene aquí. Espera, que tengo más confetil este. Mirad, es como os digo, viene todo súper bien preparadito. Bueno, aquí nos viene una cuchilla de Bic, que me viene genial, por cierto. Viene de 3 hojas, con perfumada, con aceite de almendras, hidratante. Y el perfume es de lavanda y eucaliptus. Yo nunca había visto una cuchilla perfumada. Pero bueno, ¿tu mamá? Tampoco. Bueno, además viene muy bien, porque viene así empaquetada individualmente. Como para llevársela de viaje para las vacaciones, para los retoquitos. Genial. Y esta es un obsequio, que nos viene hoy en la caja. Así que no nos pone el precio de mercado, porque es un obsequio. El precio de mercado, el pack de 3 unidades, que es como se vende en el mercado, son 3,99. Pero de las 3 unidades, ¿vale? Y convierte la depilación en una agradable experiencia de balneario, con las maquinillas de 3 hojas móviles, de larga duración. Mango ergonómico, agarre suave, perfumado de lavanda y eucalipto. Vamos, probada clínicamente en piel sensible. Primero, incorpora una banda hidratante enriquecida con aceite de almendras. Y gracias a su cabeza, a su cabezal, perdón. Ya no sé ni la cabeza. La cabeza tuya, que la tienes mal. La cabeza mía, es que no vengo bien de las vacaciones. Yo también necesito vacaciones de vacaciones, pero bueno. A todos los que me veis, si más o menos me conocéis, ya lo estaréis notando. Pone que el cabezal pivotante se adapta a las curvas para sentirte mimada por todas las partes. Venga, vamos a seguir sacando cositas de aquí. Uy, esto ya va a tener dueña, seguro. Mirad, viene un mechero también de BIC, de estos especiales para encender la cocina y tal. De estos que son más larguitos, ¿vale? Así que, este se lo voy a regalar a mi mami, que tiene cocina de gas. La mía, como es BIC, la va a venir genial. Bueno, este mechero de BIC tiene un valor de mercado de 2,10 euros. Y nada, pues pone combinación perfecta, icónico encendedor de bolsillo con encendedor multiusos de mayor alcance. Así que, tanto si quieres encender velas o hacer una barbacoa en casa, es el compañero ideal para encender llamas en lugares de difícil acceso. Ahora, ya os lo he contado. Pero bueno, que todos sabemos lo que es ese mechero. Pero bueno, yo os cuento todo. Mirad. Esto es de la marca Ninja Ego. Ego Profesional Makeup. Ninja Perfect Cover. Piel perfecta e impecable. Borra todo lo que quieras. Manchas, rojeces, pecas e incluso tatuajes. O sea, es un corrector. ¿Vale? Corrector de alta cobertura con activos hidratantes, anti-oxidantes y factor de protección solar. De 30. Contiene hialuronato de sodio derivado del ácido hialurónico y vitamina E. Y es una fórmula vegana. Vamos a cotillarlo un poco. Pero vamos, que ya he visto yo como viene, que viene así como un tubito. Bueno, yo me cargo la caja, pero mirad. Es el número 3. Y... Pues yo creo que a mí me va a venir muy bien de tono. Bueno, ahora estoy excesivamente morena, pero mirad. Me he echado aquí una gotita. Y... Ostras, si tiene cobertura, ¿eh? Y me va a venir muy muy bien de tono. Vale. Pues este corrector profesional está valorado en 14 euros. Bueno, vamos a ver. Ya nos queda un paquetito para abrir. ¡Oh! Bueno, de Dr. Edgar. Nos viene un preparado para hacer deliciosas galletas caseras con trocitos de chocolate de avena. Ahora que está tan de moda la avena. Bueno, la avena lleva de moda bastante tiempo, ¿no? Pero que está súper de moda. Antes de empezar, precalentar el horno, ventilador, tal. Preparar la masa. Te viene aquí con tus instrucciones. Y nos da... A ver si pone para cuántas galletas nos da. ¡Ah! 16 galletas. Nos da para hacer unas 16 galletas este paquetito, ¿vale? Y no sé si le tenemos que añadir algo. La caja contiene... Esto, voy a dar la mezcla. A temperatura ambiente y la miel. O sea, contiene... Hay que añadir margarina y miel. Y lo demás, por lo visto, lo tiene, ¿vale? Viene con pepitas de chocolate. Y son 300 gramos. Esta cajita, el valor de mercado es 3,35 euros. Las galletas de avena casera son auténtica delicia. Se preparan en pocos minutos. O sea, que esto es rapidito. Son la elección perfecta para desayuno enérgico, merienda equilibrado, simplemente para satisfacer un antojo dulce de manera saludable. Así que después del verano hay que cuidarse un poco. Que las cervecitas, el tapeo y todo eso se nota. A ver. Bueno, aquí nos viene esto. Mirad. Vamos a ver. Que os lo pongo bien para que lo veáis. Son aceitunas verdes y negras sin hueso. Con tomate seco. ¡Uy, qué rico! Vienen 70 gramos. En el paquetito, esto tiene una pinta, nos lo vamos a llevar a esta lona. Para ponerlo de aperitivo. Bueno, es de Serpis, de la marca Serpis. Se llama Let's Go aceitunas con tomate seco. Y es una mezcla de aceitunas verde, manzanilla y negra. De calamata, sin hueso, cuidadosamente seleccionadas. Aliñadas con tomate seco, aceite de oliva, orégano. Y sin líquido, para abrir y disfrutar en cualquier lugar. Genial. Y yo creo que son estas las que vienen, efectivamente. Nos viene aquí una recetita, en la que nos indica que podemos usarlo para hacer una tosta de olivada mixta con anchoas y tomate. Perdón. Que estoy, tengo la garganta fatal. Pues eso, hacer una tosta con unas anchoitas, el pan. Está bien. Y el valor de mercado es 1,50€. A ver esto de aquí. Es un seco de estos. Un batido de banana o algo así. Bueno, es de proteínas. Tiene 24 gramos de proteína. Libre de lactosas y no añadido azúcar. Vale. Os lo voy a contar. Lo voy a leer aquí. Porque ahí me estoy viendo un poco difícil. Pero vamos, hay que agitarlo. Y ahora os digo. El precio de mercado son 2,70€. Es un batido al que todos los demás querrían parecerse. Tan cremoso, fresco, que será la envidia de cualquier batido. 24 gramos de proteína sin azúcar añadido y con un sabor tan increíble que te recuperas, que te preguntarás dónde ha estado todo este tiempo. Recuperaremos el tiempo perdido con el batido del sabor del verano. Eso es lo que nos pone. Pero vamos, y por lo que veo, no tiene lactosa y no tiene nada de esto. Así que está genial. Ocultalo. A ver si es verdad. Yo lo veo. Uy, esto es para mi madre también. Mirad. Agua con gas de Perrier. Que es buenísima. Con algo de limón. Francesa. Esta marca. Esta marca es buenísima. Son 500€. O sea, con una lata normal. El precio de mercado es 1,05€. Y es una nueva gama de bebidas a base de agua con gas con sabor. En este caso, el sabor es a limón. Como os he dicho, la cajita, la suscripción son 19,99€ al mes. En cualquier momento te puedes dar de baja. Y con el código de descuento de abajo, cocina con tina. La primera, si sois nuevos clientes, siempre y cuando no hayáis sido clientes previamente, son a 9,99€. Espero que os encante. Si os gusta, pues que la probéis. Yo os digo que a mí me encanta. Yo cada vez que viene, la verdad, es una alegría. Y nada, hasta la siguiente que grabé. Si sigue confiando en mí, disfruta vos para enseñarosla. Yo, encantada. Un beso, un abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le damos like. Activamos la campanita y nos suscribimos al canal.